Titulares, Fede Cámara Azulia rechaza cobro de vacunas. Monitor Salud advierte posible rebrote de dengue. Coral invasor pone en riesgo el ecosistema de Choloní. Identifica una nueva forma severa de la viruela del mono. Bienvenidos a Noticias Altos Visión. Les saluda Josep García. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te mantengas informado. Comenzamos. Fede Cámara Azulia insta a comerciantes a denunciar las mafias de extorsiones. Enfatizando que el pago de vacunas alimenta la red criminal. En tal sentido, el presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción, seccional Azulia, Ezio Angelini, señaló la importancia de confiar en las autoridades y cuerpos de seguridad, por lo que exhortó a denunciar las amenazas y prevenir futuros ataques de estos grupos que operan en la entidad. A su juicio, los comerciantes no deben ceder ante estos actos terroristas que deben combatirse con mano dura. Al respecto, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico, colocó en marcha un operativo especial en labor conjunta con las divisiones contra la delincuencia organizada, terrorismo, secuestro y extorsión, con el despliegue de unos 50 funcionarios y la divulgación de fotografías para dar con el paradero de los sujetos que están plenamente identificados y que forman parte de la banda de LGG y el Caracas, quienes protagonizaron los ataques al supermercado Zamba Latina y la carnicería Tu Finca, en donde resultaron cuatro personas heridas y se registró el deceso de Luis Enrique Castillas, de 24 años, quien laboraba como carnicero en dicho establecimiento. Ya cinco de los ocho heridos durante los ataques terroristas a los comercios de Maracaibo están en sus hogares. Una comisión nacional del CICPC investiga los atentados que también dejaron un muerto. Dos ataques casi simultáneos. Los delincuentes dispararon sus armas contra las personas que compraban tranquilamente en dos locales comerciales. Aunque fue un ataque violento en extremo, no es la primera vez que ocurre en el Zulia. Ya van al menos cuatro casos más, donde también se registraron muertos y heridos. Las bandas dedicadas a la extorsión lanzaron esta arremetida 24 horas después que las autoridades desplegaron el plan Carnavales Seguros. Nadie quiere dar detalles. Los comerciantes tienen miedo y el gobernador quería pasar el tema por debajo de la mesa. Se pronunció 48 horas después, luego de la presión en las redes sociales. En la actualidad, Maracaibo está prácticamente militarizada en sus zonas comerciales. Policías y militares custodian supermercados, panaderías y demás para evitar más ataques. Dar una estadística formal en cuanto al número de extorsiones que se registran acá en el Zulia es realmente complicado. La principal razón, el miedo. Muchos no denuncian por temor a represalias de estos grupos criminales. Seis policías detenidos por filtrar video del tiroteo en Zulia. En sus respectivos comandos policiales fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, un polimaracaibo, tres polizulias y dos policías nacionales, como implicados por la comisión de uno de los delitos previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Dado que los mismos fueron los primeros en llegar a las instalaciones del supermercado Samba Latina, en donde se registró un tiroteo y, al parecer, uno de ellos realizó la grabación del monitor de la Cámara de Seguridad con el fin de enviar dicho material a un portal informativo. Vale resaltar que el video en el que se observa el ataque perpetrado por integrantes de bandas de extorsión que operan en el Estado de Zulia se viralizó y además ha permitido a las autoridades identificar a los atacantes para proceder a su captura. La organización Monitor Salud advirtió que el país enfrenta un posible rebrote de dengue por la falta de implementos para fumigar y alertó que el personal sanitario en todos los centros de salud se encuentran en riesgo al no tener insumos de protección. Mauro Zambrano, coordinador general de Monitor Salud, aseguró que los trabajadores no reciben dotaciones de uniformes, botas, mascarillas o guantes, ni les aplican la prueba de colinesterasa, cuyo marcador disminuye en la sangre si está expuesto regularmente a insecticidas sin protección o con equipos vencidos. Esto puede causar daños respiratorios, convulsiones o hasta la muerte. Por otra parte, los trabajadores de la Dirección General de Salud Ambiental indicaron a Monitor Salud que a pesar de contar con el insecticida para fumigar, no tienen gasoil para diluir el producto, ni reciben salvoconducto para abastecer de gasolina a los vehículos y a los equipos de fumigación. En Caracas debería haber 17 carros para fumigar y en la actualidad solo hay uno, el cual no tiene acceso a las zonas más vulnerables de la capital. Por lo tanto, hay casos de dengue y no se controla la situación, afirmó Mauro Zambrano. Ambientalistas alertaron que el ecosistema subacuático de Choroní y Estadaragua se encuentra en peligro por el crecimiento de un coral invasor. A través de su cuenta oficial en la red social Instagram, la Fundación Arrecifes de Venezuela indicó que la presencia del coral Unomia estolonífera en las aguas de la zona del Valle Seco ponen en riesgo a las especies locales e incluso a la economía de la región. Según explicó la buceadora y directora de la Fundación María Olga Vargas, las inmersiones e imágenes subacuáticas y aéreas demuestran que durante el último año el avance de esta especie invasora ha sido agresivo, puesto que se ha expandido a otras áreas donde antes no se la había observado. En vista de esta situación insistió que se deben realizar nuevas exploraciones en conjunto con los expertos de Unomia Project, la Fundación La Tortuga y la Fundación La Salle, para revisar que este coral no se haya expandido a otras zonas de Choroní. Asimismo hizo un llamado al gobierno nacional y de la alcaldía de Girardot para que se presente la ayuda necesaria a los investigadores, porque existe el temor de que la situación en las costas haragüeñas pueda emular a la de Mochima, donde la devastación causada por la Unomia Estolonífera abarca un área de aproximadamente 270 estadios de fútbol. Comisión de Primaria promete financiamiento de campaña con equidad y sin ventajismo. En la reciente presentación durante el acto en el anfiteatro de Latillo, Casal dijo que el registro preliminar de candidatos que se levantará desde el 8 hasta el 23 de mayo, se creó con dos objetivos fundamentales. En primer lugar, definir los aportes voluntarios de candidatos, lo cual no quiere decir que no se pueda conversar sobre eso. Y en segundo lugar, también para observar qué está ocurriendo con la elaboración del programa mínimo de gobierno. Tal como lo dice el reglamento de primaria de la Plataforma Unitaria, una de las condiciones para postularse es haber suscrito el programa mínimo de gobierno, señaló Casal. Al mismo tiempo, el presidente de la Comisión de Primaria sostuvo que trabajara en los reglamentos de cara a la elección del 22 de octubre, tarea que fue encomendada a la abogada Mildred Cámero, miembro de esta instancia. Jesús María Casal indicó que se busca equidad en el financiamiento por parte de los candidatos, al tiempo que el reglamento de campaña electoral buscará evitar el ventajismo mediante una dinámica de respeto. El miércoles de ceniza es una fecha señalada en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, que pone en marcha la cuaresma, el periodo de 40 días en los que se prepara la celebración de la Pascua y empieza la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa. Según marca la Iglesia Católica, el miércoles de ceniza da inicio al camino espiritual de penitencia y arrepentimiento de ayuno, que marca la cuaresma, para invitar a los fieles a recordar los 40 días que Jesús se retiró en el desierto, en oración y ayuno antes de iniciar su vida pública. Pero el ayuno no es la única tradición que marca el miércoles de ceniza. Durante la celebración los sacerdotes aplican cenizas en la frente de los fieles, haciendo la señal de la cruz mientras se escuchan las formas bíblicas. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás o conviértete y cree en el Evangelio. Un gesto que se remonta a la tradición hebrea, cuando los judíos se cubrían con cenizas después de haber cometido un pecado, o como preparación para algún acontecimiento señalado para acercarse más a Dios a través de la muestra de arrepentimiento. Sin embargo, muchos desconocen el origen de las cenizas, de qué son y de dónde salen. Pues bien, éstas proceden de la quema de las palmas y ramos, que han sido bendecidos en el domingo de ramos del año anterior, rociados con agua bendita y aromatizados con incienso. Repasemos estas y otras informaciones en nuestra sección 5 noticias que debes saber. Investigadores internacionales liderados por la Fundación Lucha contra las Infecciones del Hospital Germán Tracy Pujol de Barcelona y la Universidad Queen Mary de Londres han identificado una nueva forma grave y necrotizante de M-POX, antes llamada viruela del mono. Esta nueva forma causa la muerte de al menos 15% de las personas inmunodeprimidas con VIH avanzado. El infectólogo Oriol Mijat ha recomendado que esta forma grave de M-POX se añada a la lista de infecciones graves de la Organización Mundial de la Salud y del Centro para el Control de las Enfermedades, ya que particularmente es peligrosa para personas con VIH. Asimismo, ha aconsejado a todas las personas con M-POX que se hagan la prueba del VIH. El número de fallecidos por las fuertes lluvias que han azotado el litoral del estado brasileño de San Paulo subió de 40 a 44 óbitos, mientras que los desaparecidos se mantienen alrededor de 40, informaron fuentes oficiales. La zona más castigada es el municipio de São Sebastião, donde se han reportado 44 muertes, por lo que ya es una de las mayores tragedias de la historia de la región. Alrededor de 31 vagones y un tren de carga de carbón de la empresa Unión Pacific descarrilaron cerca de Nebraska, reportaron medios locales. Se informa que nadie resultó herido tras el accidente, que está siendo investigado. Además, un vocero de OV Nebraska dijo que una de las tres vías principales en el lugar del siniestro fue reabierta para el tráfico ferroviario. Mientras tanto, en 2022 tuvieron lugar en Nebraska otros tres accidentes de trenes de OV. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, llegó en tren a Kiev, donde se reunió con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su primer viaje a este país desde que jurara su cargo en Roma en octubre del año pasado. Me siento honrada, tengo que estar aquí, dijo Meloni a su llegada a la principal estación de trenes de la capital ucraniana, donde fue recibida con flores antes de trasladarse en coche a su hotel. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió al jefe de la diplomacia china, Wang Yi, para conocer el contenido de la iniciativa de paz que pretende presentar el gigante asiático para Ucrania. Putin subrayó que la cooperación en la arena internacional entre la República Popular de China y la Federación Rusa tiene una gran importancia para la estabilidad de la situación internacional. De esta manera nos despedimos de esta nueva emisión de Noticias Altos Visión. Síguenos en todas nuestras redes sociales oficiales como Altos Visión, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te notifique de nuestra nueva emisión. Los días lunes, miércoles y viernes. Recuerda, Noticias Altos Visión, tu punto de referencia informativa. Noticias Altos Visión